Voy a hacer la reseña de este secador 5 en 1 Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy los recibo desde el baño de mi novio que vine a estrenarme esto que compré ayer en... Amor, ¿te acuerdas cómo se llama la tienda? Muki Muki, mi... Bueno, les voy a dejar aquí el loguito y me valió 94 mil pesos ese cepillo para el pelo 5 en 1 Este es muy viral, la de Dyson que vale como 3 millones Muki Muki Es súper famosa la de Dyson que vale como 5 millones La vi y yo dije, la voy a comprar Vi reseñas un poco no tan buenas pero hoy les voy a dar mi reseña de lo que yo vea Pues en primera impresión me parece fabuloso, pues muy barato para tener 5 herramientas Entonces no le podemos exigir tampoco mucho Ya tengo el cabello lavadito Mi novio dice que parezco una viejita Amor, ¿qué fue eso? Ok, mi novio ni siquiera... Oye, mi novio parece que tengo... Me dice que soy una viejita con esto Me estaba haciendo la rutina del rostro y vamos a continuar abriendo esto Lo primero que vamos a hacer antes de iniciar con el secador es poner un termoprotector Ahora sí Vamos a abrir un boxy Allá en la tienda me lo ensayaron Pues pero como que si prendía o no En realidad Bueno, aquí viene instrucciones Y así viene Este es el secador Es súper liviano La Dyson tiene para mover en todas partes Pues pues como que gira Este no Tiene 0, 1, 2 y 3 Si viene como feíto En estética Pues como que en terminación Listo Esto Viene El secador Que es este Que es el primero que vamos a poner Es de plástico No viene con las mejores terminaciones Pero también Yo que les digo O sea, no podemos decidirle mucho a la vida Y esto tiene para meter ¿Si ven? O sea, uno mete Y gira Entonces la cruce El triángulo debe quedar con el cosito Y ya Ahí queda súper firme No pesa Absolutamente nada Entonces me parece súper bien Porque los secadores Normalmente pesan demasiado Y yo por eso no fui capaz De arreglar mi cabello Voy a dejar aquí la bolsita Este es el otro cepillo Que trae No se ve De la mejor calidad Como les digo Pero O sea, tampoco Hay que ser realista Me parece súper bien Para Este Tengo muchas expectativas Y este En todas las reseñas que he visto Han dicho que es el mejor Este sí me gusta Es un cepillito Y Ya tiene estas cositas Que son dos Para hacer las ondas Dice para qué lado son las ondas Aquí tienen las flechitas Y ya Entonces vamos a iniciar Con Por supuesto Con el secador Para quitar Como todo lo mojado Y ya Luego irme con Con el cepillo Las instrucciones Están en inglés Perfecto Listo Ya está conectado Esta es la primera Que la ve como frío La segunda Que ya sale caliente Y la tercera Es la alta Que ya Ahí sí sale muy caliente Sale para este lado No para este O sea, para este No sale nada Para este sale Estamos en el tres Así vamos Vamos como un minuto De secado Esto sí se calienta Mucho Pues tampoco Pero sí Entonces Lo mejor Es comprar guante Para utilizar Estas herramientas Que ayer lo iba a comprar Y no lo compré Y Mejor amiga Me acabo de hablar Que nos vamos a encontrar Y yo aquí haciendo Unboxing O sea Ya viene Sigamos Se supone Que La uno Es frío La dos Es más calientita Y la tres Es más calientita Yo siento Que en las reseñas Decían que Todos eran A la misma temperatura Yo sí siento La diferencia Ahí les dejo Tampoco es pues El secador De tu vida Que te va a secar El cabello En dos segundos Pero Sí sirve Como ya estamos De afán Vamos a intentar Con este cepillito A ver si seca Un poquito más rápido Voy a quitar esto Con la toallita Mejor Para que me vea quemadas Esto también se se recalienta Un poquito No tanto como el tris Pero sí Y Creo que No me está mal Para meter esto A ver Un poquito Listo Ahora sí Y Vamos Con las apreciaciones Que he tenido Hasta el momento Lo primero Me encanta Es su O sea Nada pesada Ay me voy a poner Ahorita el ojo Como con un pelo Pero bueno Es cero pesada Entonces literalmente No te cansas la mano Eso me pasa mucho a mí Con la secadora Rizadora Este también se recalienta Toda la parte Esta parte Se recalienta Un poquito Pero pues Tampoco Esta Sí se calienta Mucho más Como esta Que sigue A un caliente Esta 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 me encantó Porque uno va peinando Y va secando Entonces Muy fácil ¿Qué más me gusta? No tiene tanta potencia Pero este cepillo Me encantó Más que el otro Creo que Me quedaría con este Para secarme ¿Qué más presencia? Ah bueno La potencia No es la mejor Pero no hay que No hay que decidirle Tanto Algo que valió 94 mil pesos Pues Un secador Y Es difícil La entrada aquí Pero creo que Es cogerle el tiro Sino que siento Que está como Tirado para un lado Entonces por eso Se me hace difícil Pero pues Tampoco Es imposible Y Eso por el momento Vamos A ensayar El del copete Para irnos con el copete Y Seguimos con las otras Apreciaciones En otro momento O ahorita En la tarde Ya pusimos El cepillito Y Vamos a hacernos El copete Ustedes no saben A mí lo que me pasó Yo quería comprarme Esa Hace mucho Estuve viendo otra Que era más Carita Y yo decía Ay será 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 Bueno Tenía duda Tenía duda Pues no sé Como que Ay no sé Bueno Ayer Se me dañó Se me dañó El secador De mi casa Ustedes pueden creer eso Como el destino Como pues Pá pá Cómprate Cómprate Este secador Entonces fui Y lo compré Y me encantó Este O sea Creo que Súper fácil Este lo tuve muy poquito tiempo Y por ahora No se ha recalentado Pero creo que Para todo el cabello Si se recalentaría Igual Quiero hacerles Esta reseña Súper bien Entonces lo vamos a hacer En dos días Como hoy Que Lásimosamente No me dio el tiempo Para todo Pero la idea Es hacerlo dos veces Como para Dar una percepción Mucho mejor Pero hasta el momento Si la recomiendo Segundo día Grabando Este blog De Mi reseña De Esta secadora Cinco en uno Humedecimos Las partes No las dividimos Porque como ya está Casi seco Todo Entonces Bueno Vamos a intentar Con este Estilizarlo Hasta arriba Y acá Para hacer ondas Lo que vamos a hacer Es secarme Esta parte De arriba Más no las puntas Para hacer la onda Lo vamos a hacer Con este mismo Miren este Como va quedando Solo que necesito Como más Levantarme la punta Cierto Estamos ensayando Tecamos el cabello Ahora vamos A quitar Y vamos A ensayar Este Este dice Que hace las ondas Hacia allá Hacia afuera Vamos a ensayar Esto Y vamos a quitar Esto Esto no está tan caliente El plateado Si está muy caliente Pero igual Entonces vamos a utilizar Una toalla Hundimos acá Se supone Que giramos Y Esto pasó Quitamos Fue Oh mira Que cañones Bueno Mi novio Lo logró sacar Y yo logré Meter esto De nuevo Se supone Que tiene Dos clics Para que no se salga Pero en realidad No hacen nada Los clips O sea No son tan grandes Como para Tenerlo Entonces no sé Pues se puede solucionar Pero Que pelle Que se salga Y que uno Le tenga que hacer Tanta fuerza Para eso Ya lo puse Y Vamos a conectarlo De nuevo Se supone Que hacia afuera Entonces vamos A coger Un mechón Pequeño Leí Que Era mejor Humedecerlo Un poquito Ahorita Le di eso Que no estuviera Totalmente seco Y es hacia Ya O sea Hacia Obviamente No creo que Esta cosa Acumulada Ahí Dove Sí 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 Gracias Este no hay Este no hay Pero mire Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oh my god Me gustó Me gustó Me gustó Dicen que no la cogía como la Dyson Obviamente No la coge con esa potencia Pero sí O sea, vi muchas reseñas que no Que uno tenía que poner el cabello Y miren que no Es solamente como cogerle el tiro Porque el primero fue súper fácil Ya este no Lo malo que es que sí deben ser tamaños pequeños Si quieres que seas tamaño más grande Ya ahí si no No lo coge Esta cosita Esta no se recalienta tanto Esto está frío literalmente Esta un poquito Pero pues normal No sea tan de buena calidad Pero funciona Y así quedamos A mí me gustó Mi copete Está raro hoy Hoy no se quiere Cuadrar Hoy está como Aplastado Pero Miren Que me levanté un poquito Las puntas No sé qué tal Me quedo por detrás Porque no tengo espejo Pero Pues para hacer La primera vez Que la utilizo Me gustó Me gustó Creo que genera volumen Obviamente Con más tiempo Secándome el cabello Desde cero Con la Con la Con la secadora 5 en 1 Creo que funcionaría Voy a ponerme un cosito Un rodillo Aquí como para Que se me deje de aplastar Y listo Pero miren que Así que Este cachito Pero a mí me gustó Este Es el que Más me gusta Pero siento que todavía Está saliendo No sé si me va a tocar Cambiarlo Y es muy difícil Entrar Y sacar Este Los demás Son fácil Pues No son regalados Es cogerle El tiro Pero este Si es más complicado De guardar Y Seguimos Con la segunda parte Día 3 Ensayando Este Dube De la Dyson Secador 5 en 1 Bueno En este momento Tengo El secador Puesto Pero entonces Vamos a poner Este Vamos a poner este Para Secar el cabello Y luego Ponemos este Este fue el que Se me dañó La segunda vez O la tercera vez No me acuerdo Pero fue porque Yo lo cogí de aquí La idea es Cogerlo de este Y miren Creo que Es cogerle El tiro Porque Miren Es fácil Solamente Es cogerle El tiro Vamos a conectar Y Ahora sí Vamos A secar Así vamos Como Un minuto Siento que esto Se está calentando Un poquito más Esto es Inormal Como siempre Les voy a decir algo Tenía miedo De seguirla Utilizando Porque Me apareció Muchos TikTok Que Que se había Quemado Que yo no sé Que yo como Que Yo no quiero Que eso se me Estalle Pero pues Hasta el momento A mí me ha ido Bien Y No creo Que si fuera Tan mala Que se estalla Tanto La vendieran Todavía Y la vender En muchos lugares Entonces por el momento Me relajé Y dije No más Pero entonces Así vamos Ya llegamos El cacho Pues El copete Ya casi está seco Yo tengo Mucho pelo Entonces Creo Que me voy a tener Que partir Como en varias Secciones Para que se me seque Más rápido Y No he conseguido El guante Para planchas Y este guante En mi casa No sé qué es Vamos a ver Si me funciona Tan bien Para quitar Las cositas Que el que más Se recalienta Es este Ya me hice Diferentes capas Más o menos Me demoré Cinco Minuticos Cuatro Esta última capa Es la que me estaba Dejando pues como ahorita Entonces lo que voy a hacer Es ya Coger el cepillo Que es mi favorito Para terminarme Lo de secar Entonces Vamos a coger el guante No sé si este guante Funcione Ni para lo que yo quiero Pero bueno Pero no me queme Eso lo vale todo Este también fue súper difícil De meter Listo Ya Ahora sí Este me encanta Porque es súper fácil De manejar Literalmente Entonces creo que Es mucho más fácil Para alisar El cabello Vamos a dar a este lado Y continuamos Así vamos Ya con el pelo Casi 100% Seco Solo que Como les digo No quiero que se se quede Todo para poder Hacer con este Y las ondas Pero así va quedando No sé por detrás No me he visto Por detrás Las puntas Las he tratado De no tocar mucho Más bien Solamente Esta parte De encima Con El peine Con este Me encanta este Este también se recalienta Un poquito A ese lado Pero no tanto Como el otro Y Me gusta Porque siento Que le da Volumen Al cabello Vamos a pasar Para este Y Así Quedamos Este es el Toque final Que tal Les pareció A mi me gusta Obviamente Yo creo que Eso es de Aprender a manejar El secador Yo soy Cero Diestra Para esto Miren Por detrás A mi Me gustó Sinceramente Digamos Hoy me lo dejaría Así Y Bueno Esto ha sido Todo por hoy En la reseña De este Producto Hasta el momento Me parece Muy bueno Es muy Económico Bueno